¡Gol! Cerro Largo, lo tenía Luna, otra vez asomaba el Sol y otra vez a la carga Cerro Largo, en el centro de Lima, ahí viene el segundo palo, la bolea, la bolea desviada de Telechea. Y otra vez el toque, para que no lo pueda aprovechar Sosa. Espacio dijimos, tuvo Soro Largo, buen partido de Adolfo Lima, buen partido también de Asís en la mitad de la cancha, que aquí define, y si no es por Guirín, la pelota se mete al fondo del arco. Toque hacia adelante del número 18 para el Tacuarembuense, y que se encuentran con la huma, le faltó empujar la pelota al número 9, que se quedó sin la chance de anotar el segundo. Que aquí puedo ser también, porque Adolfo Lima mete la pelota al área, hay un rebote, le queda un poco atrás, es cierto, la pelota a Sosa, que luego, cuando definió, se encontró casi que con una defensa armada. La domina, la cambia de pierna, y luego el balón da en Guirín. A su sexto en cuatro fechas. Sin embargo, va a tener revancha Cerro Largo. Este penal es tan claro como el de Quintana. El pase de Lima, toca la pelota a Luna, y el penalazo es de Camilo Cándido. Adolfo Lima se encarga de la ejecución, gol de Cerro Largo. Llegaba la igualdad. Cuando llegábamos a 20 minutos de juego del primer tiempo, el partido estaba 1 a 1, y estaba bien. Que así fuera. Se mete la pelota al fondo del arco para colocar el 1 a 0 para el equipo dirigido por el Culaca González. Pero poco le duró la alegría, porque Facundo Rodríguez mete esta pelota para Mauro Luna de Ale. Se entrevera, logra la claridad, toca atrás, y es el tiro Lima, que empata el partido. Corría el minuto número 22. Y se decretaba la igualdad en la noche del sábado, en el estadio Ubilla de Melo, ante un gran marco de público que ven a este equipo Arachán. Las acciones, el equipo Arachán, y tiene jugadores de muy buen pie. Hablo de Lima, hablo de Luna de Ale, y esto es un verdadero golazo. El tanto del futbolista argentino, que se mete sobre el arco de Cerro. El pase del tiro Lima, y la definición de pierna derecha, nada que hacer para Techera. Y Cerro Largo comenzaba a cerrar la noche. ...que se tomaba la cabeza. No podía creer la chance que mal lograba. Pelea la pelota Adolfo Lima, que conduce, cruza la mitad de la cancha, lo ve bien ubicado a Luna de Ale. Cleber Quintana, que había ingresado en el minuto 30, a los 45 convierte el 2 a 0. Terminaba cerrando el partido, el gol de Quintana, para que Cerro Largo llegue a 15 puntos en la tabla de posiciones, y queda tan solo una unidad del líder Fénix, que estará jugando mañana por la tarde en Colonia. Va apenas desviada, y se le notaba esa ausencia de generación. Insistía Cerro Largo. Adolfo Lima, que redondió un gran partido, logra escapar de uno, se la roba Rafael García, manda la pelota al área, y la terminan despejando. Pero redondió una actuación muy buena. Este número 18, que acá en el complemento iba a aparecer nuevamente, enganchando de un lado al otro, asistiendo a Sebastián Sosa. Estaba Cerro Largo, que iba a dominar Nacional, y sin embargo despertó Cerro Largo, y tiene esta jugada que para mí era mejor del partido. Lo puso al hondureño Fernández, y el hondureño Fernández justamente es quien gesta esta jugada por el sector derecho, que termina una vez más en los pies del argentino Luna para marcar la igualdad. Ahí está la pelota al área del hondureño, el cabezazo de Lima, y la presencia del argentino de Merlo en la red para poner el empate definitivo en el partido. Y lo de Lima es muy bueno, ¿no? Porque si cabecea el arco, se cierra. Para mí fue la mejor figura del espectáculo, seguido por Luna. A Ginera ni a Rigolfo, fue titular Javier Cabrera, este centro que viene sobre el área, vean que solo que cabecea Sosa, notable tapada de Arrua Barreno. En el arco, pero se fue fuera del campo de juego. Otro amigo sobre el área, vean todas las chances que tuvieron tanto Wanderers como Cerro Largo para abrir el marcador. Y esta volea de Lima, una de las figuras interesantes que tuvo el equipo.